¡Ay, Dios mío! ¡Mira esto todo escosivo aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Como tengo ya las camisas estas! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Mira esto medio podrío! ¡Ya esto es una telita de cebolla! ¡Ay, mi madre! Bueno, si es una telita de cebolla, si la telita es de cebolla debería vender la camisa y carita que la debo vender, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Panfilo! ¡Tú tienes que renovar ya tu escaparate! ¡Qué va! ¡Panfina peligrosa! ¡Eso! ¡Guiro! ¡Oh! ¡Farándula! ¿Qué dice el príncipe de la reciclada? ¡Ja, ja! Hablando de renovar escaparate, llega... llega uno de los que tengo que renovar también. A ver, echa pa' acá, ya va. Dime, Pipo. Aquí, aquí, mirando todas mis cosas, chequera, que yo no me compro, me he dado cuenta que yo no me compro una camisa, yo no sé, de los años 80. La última camisa que yo me compré fue yo en Muri. Y fue por el cupón H23. ¡Mira si hace tiempo! ¿Sí? Y, viejo, ¿por ese cupón no van de sobrantes? ¡Pues el teléfono ese! ¡Ay, Dios mío, mi madre! Chequera ese teléfono, ha sonado ya en el día de hoy. Como 15 veces voy, lo cojo, y nadie me habla, se cae la comunicación. Yo no puedo creer que hay un gracioso llamando, que tenga tiempo pa' estar chivando. Oye, porque mira que... que te coger el tiempo pa' eso. Pero eso se va a acabar, ¿eh? Eso se va a acabar. A ese gracioso, yo lo voy a coger en cuanto yo ponga un identificador de llamada. ¡Ah! Entonces va a seguir llamando. Repasa eso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! 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 Hablo un poquitico más alto, que es que se va y viene la voz. ¿Mmm? ¿Quién es? Elvirita. 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 ¿Pero qué Elvirita? ¿Mmm? De Haití. Elvirita de... Chequera. Elvirita de Haití, pero Elvirita, no será Elvirita la doctora, pero ella se había ido pa' Haití. No, no, ella se fue pa' Brasil. Ella se fue pa' Brasil. ¡Oyeme! Elvirita, mima, yo no sabía que tú hubieras ido pa' Haití. ¡Oyeme! Pero tú estarás aquí pa' lo de la renovación de mi dieta, ¿eh? ¿Mmm? Que tú no sabes qué cosa. ¿Pero tú no eres Elvirita, la doctora? ¡Ah, Elvirita! Elvirita, Elvirita. Es que se oye mal, mira. ¿Eh? Elvirita. ¿Pero qué Elvirita? ¿De Taité? ¡Ay, Elvirita! Chequera, Elvirita. ¡Eh! Elvirita. ¡Oye! ¡Dile los los tenis! ¡Los tenis, papi! Sí, los de los tenis. ¡Qué tenis, ni qué tenis! Vivo, está bueno ya. ¡Oyeme! ¡Ay, madre mima! ¡Qué bueno que has llamado! ¿Eh? Que... Trato de hablar despacio, porque mira, se va y viene la voz. Oye. ¿Que... ¿Que viene quién? ¿A Cuba? Ah, que vienes tú. ¿Que vienes tú? Sí. ¿Cuándo vienes? ¿Me vas a traer los tenis? ¡Mantana! Chequera, Elvirita, viene mañana. ¡Entonces me traen los tenis! ¡Me traen los tenis! ¡Los tenis! ¡Los tenis! ¡No, mima! No es contigo, no es contigo. Que no, que no te calles tú. Que con chequera, que con chequera. ¡Oyeme! Y resulta ser que esos tenis blancos que... ¡Pipo! Sácame los tenis delante, como tú me vas a poner los tenis así, que de pronto se me va la mente para los tenis. ¡Oyeme! ¡Oyeme! Sí, sí, chequera, que tiene un lío con los tenis. ¿Eh? ¡Ah! ¿Se lo compraste? ¿Qué? ¡Ah! Dice que te compró dos pelotas de tenis. Bueno... ¡Oyeme! ¡Pero yo no jugué a los tenis! Ah, bueno, pero tú le diste los tenis y los tenis, pero ya pensó que era para jugar tenis. Bueno, yo las vendo, yo las vendo y me compro los tenis. ¡Ay, Mima! ¡Qué rico que viene! ¡Oyeme! ¿Que qué? ¡Shh! Espérate, espérate. Eh... ¡Habla más alto! ¿Que traes mil... ¿Que nos traes miles? ¿Que nos traes miles? ¿Miles de qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye... ¿Que nos traes miles? No sé... ¿Qué va a ser? ¡Mima, repite! ¡Carro! ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Pero qué cosa? ¡Mima, pero...! ¡Indirita! ¡Indirita! ¡Oberadora! ¡Oberadora! ¡Mira a ver si Indirita se me fue a ir! ¡Oye! ¡Indirita! ¡Se cayó la comunicación! ¡Llama! ¡Llama tú! ¡Llama tú para allá! ¡Llama tú para allá! ¡Que voy a llamar yo, si querés! ¡Que voy a llamar yo para Tahití! ¡Oyeme! ¡Eso es una tarjeta de esas que ese día te la cortan y no te puedes ni despedir! ¡Oye! ¡Por eso es más grande! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Lo importante es la buena noticia! ¡Que viene Indirita, señor! ¡Indirita! ¡Ay, pofilo! ¡Claro que yo lo entendí bien! Porque ella decía, ¿no? Porque les llevo miles, les llevo miles... No serán miles de pesos, ¿no? Porque mire, eso seguro que Indirita hizo dos o tres películas y no nos ha dicho nada para darnos la sorpresa. Posiblemente traiga hasta tres o cuatro DVDs para ver las películas que haya hecho. ¡Eso mismo, viejo! ¡Eso mismo! Seguro que la ninja es una personalidad del cine en Tahití. ¡Eso, sí, sí! ¡Ah, pues mira! Hay que hablar con la gente del ICAI, la gente de Urón Azul, la gente del Noticiero para que vayan a recibir la aeropuerto, Páfilo. ¡Claro que sí! ¡Hasta la gente es deportivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre, qué bueno, qué bueno! A ver, pues lo otro que decía, porque es que se iba a la voz y venía, dice, ¿no? Que un carro, pero un carro. Ella no pensará comprarse un carro aquí, ¿no? ¡Páfilo! Se lo compren Tahití. Ella no sabe comprar... ¡Tú estás perdido, Páfilo! ¿Tú no sabes nada de relaciones internacionales? Páfilo, todo el que viene de allá, ¡anquila un carro, farándula, pa' mira, pa' pasear! ¡Eso, eso, entonces! Indirita va a esquilar un carro. Chequera quiere decir que vamos a andar unos días en tour, ¿eh? ¡En tour! Y lo más importante, que vas a renovar tu escaparate para un fin. Así mismo, eh, Chequera. Pero no estás tirando eso para el piso. Óyeme, que todavía esas camisas sirven. ¡Ay, Chequera, qué alegría, qué alegría! Dice que va a estar aquí unos días, aquí en mi casa y que después va a ir a Vaya Onda a ver a su abuelo camelo, Chequera. ¡Chequera! Después de tantos años no puedo creer que esté otra vez en mi casa, Indirita, Chequera, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Ah, Dios mío! Óyeme, ventanilla para arriba en esto que se tiene aire acondicionado. Y manejo yo, manejo yo, manejo yo. ¡Ah, se lo vas a la este! ¡Ay, ay! Pues el piso ya está limpio para mañana recibir a Indirita, ¿eh? ¡Marámulas! Ya llegué. Pipo, al fin, oye, como te demoraste, ¿eh? ¿A qué se debe la demora? Ajá. Estaba resorbiendo esto, Mel. ¿Qué resorbiste? Queda pa' acá. Chiquera. ¿Eh? Chiquera, ¿y eso qué cosa es? Me lo sé, Panfi, que es de puerco. Chiquera, ¿pero de dónde tú sacaste eso, Pipo? No, no, Panfi, eso me lo fui a hoy carnicero de la esquina, ahora pa' cuando venga la niña. Tú no vas a meterle huevo por la cabeza en dirita, Panfi. Ahí queda tu fibra. Ah, ¿por qué tú no has pagado eso? ¿Por qué has pillado? Claro, Panfi, cuando venga la niña, ya viene con el billete, paga todo eso, compadre, relájate. Pipo, ¿pero cómo la niña va a llegar ya con deudas aquí en esta casa, Pipo? Pero tú ya os viste, loco, que nendirita viene con dinero que es para pasear, para ver La Habana, para ver su provincia, para ver sus cosas, que no puede estar ahora para... Ay, Dios mío, y yo no puedo estar pagando eso, chiquera, porque ahora mismo yo estoy empezando a arran para pagar un identificador de llamada. Madre, la niña viene con billete, se le paga después ya, tranquilo. Ay, bueno, lleva, lleva su cuenta. Hijo, no, espera, mi padre, tú sabes que yo estoy preocupado con algo. ¿Qué te preocupa, chiquera? Es que no sé, que siempre me coge de sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que te coge de sorpresa? Que no sé en qué voy a invertir mi parte, páfilo. ¿Cuál parte? La parte del dinero que me toca a mí. ¿Cuál dinero? El que mandó Indirita, el que trae. ¿Qué dinero, chiquera? Tú siempre andas en lo mismo. ¿Quién te dijo a ti que a ti te toca una parte y que tú tienes que invertirla? ¿Qué cosa es lo que tú te piensas, eh? Oye, es la tracañancia que usted es mi yunta, usted es mi sangre. Indirita, ¿no te ha dicho que te trae nada a ti, chico? Anda, oye, ¿me te acuerdo ya? Guarda eso para allá atrás, por favor. Y ajo y todo, mira eso. Te has gastado más dinero en ajo que en la pierna esa. Oye, tranquilo, que la niña viene forradita. Ya tranquila. Es de verdad. La verdad que nos lleva a Varadero, chiquera. Tú te imaginas a nosotros visitando Varadero por segunda vez. ¿Cómo que por segunda vez? Por segunda vez, chiquera. Bueno, ya estuvimos la primera vez, estuvimos en sueño. La segunda vez debe ser realidad, ¿no? ¿Quién sabe bien? Están tocando. Va... Un momento. Va... Venga, venga. Venga, venga. Dígame, ¿y qué Facundo? ¿Cómo está la cosa? Venga, venga, pase. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿El rotadilla de Cuba? Venga, cállate. No me vas a convencer. Sí, sí, sí. Venga, mejor. Voy a resolver un asuntico. Sí, sí, sí. Chiquera, sí, sí. Este... Ruperto. No. Ruperto, pero fíjate lo que te voy a decir. A mí me entró el agua ayer. Pero fue un chorrito nada más. Yo no te voy a estar dando agua. ¿Qué cosa es esto? Tú vienes a buscar agua aquí sin avisar. No, 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 no. Yo lo traje aquí para ver si a usted le hace entender que él no tiene nada que reclamar en la bodega. Sí, sí, sí. Aquí no me voy a decir. Papi, papi. Mira, me voy a verlo. Yo me levanto por la mañana con una debilidad. Normal. Escuche eso. Y dije, voy a comer algo. Sí. Desde que yo me desperté en la coma hace 28 años. No había ido a la bodega, digo. ¿Qué es esto? Tú no habías ido a la bodega desde que te despertaste. Pues paso por la barbería con la debilidad. Dije, voy para la bodega a sacar los mandados con carácter retroactivo. Escuche eso. Este tanque es para coger la lurillante de los primeros 14. Tengo otro tanque allá que es para los otros 14 años de la lurillante. Cuando llego a la bodega, que miro así la estantería, dije, oh, aquí pasa algo. ¿Qué pasó, qué pasó? Los cartelitos puestos no estaban en la mercancía. Dijo, oh, acaban de robar. Y por la cara que tenía el bodeguero. Fíjate que dice así. ¿Qué? Los mandados míos 28 años. Dije, pero ¿qué pasó? No, no, que no te... ¿Cómo que no lo tenemos? Eh, cuidado conmigo. ¿Te da pena decirme a qué robaron? Me lo dice y mañana vengo a buscarla. Explícame, háblame claro. No, 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 no. No robaron nada. No robaron nada, Rupert. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que no robaron si no había nadie allí, chico? No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta del laterío ese? Sí, sí, sí. Estaban en triángula, en pirámide. En pirámide de esa lata. ¿Qué pasa? Que es que... Acuérdate de lo que te hemos hablado, Ruperto, que ya te he explicado. Es una asignatura que tú has dado ya, y eso es evaluativo. Acuérdate de lo que te explicamos del muro de Berlín, que el muro ese se cayó. Sí, pero el muro fue allá en Berlín. La onda expansiva tumbó la mercancía de la bodega de nosotros. Eh... Facundo, explique tú eso mejor, porque a mí ya se me enredan las cosas aquí en la mente. ¿Me voy a explicar yo, Pablo? Yo tampoco entiendo. No, no, no. Está bien. Después me explican. ¿Qué hay de nuevo, Papi? ¿Qué hay de nuevo? No, que hay de nuevo no. Que lo que tienen que hacer es, ahora mismo, yo lo siento, si quieres ir a la bodega a ver, pero yo estoy ocupado, porque es que estoy preparando todo, estoy recogiendo, estoy limpiando, estoy haciendo cosas, que mañana viene Indirita. ¡Ah! ¿Mañana viene Indirita del extranjero? Sí, sí, sí. De Tahití, de Tahití. ¿De Tahití? ¿Tú tienes una jevita allá afuera en el extranjero? No, no, no. Jevita no. Indirita de una muchachita joven que era una vecinita que siempre estaba metida aquí en la casa y nos cuidaba y nos cocinaba y eso. Que ella es de Vaya Onda. Buena muchachita. Buenísima, buenísima. Pero además, ella te conoce a ti todo porque muchas veces te fuimos a hacer la visita al hospital cuando tú estabas en coma y ella fue conmigo. Ah, mira eso. No me acuerdo, no me acuerdo de eso. Bueno, la única vez, desde los 28 años, la única vez que tú abriste los ojos, ella estaba ahí delante y te vio. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, un día, una vez nada más, lo abrí. Sí, eso fue en el año, año 93 fue eso. Qué pena, nada más. Fue un pestañazo lo que hice en el 93, así nada más y cerré. No, qué pena no, qué pena no. Alégrate que fue un pestañazo, ¿eh? Año 93. Óyeme, eso era mejor haber tenido los ojos cerrados. Pero también lo siento, porque la enfermera que me estaba cuidando, es esto, tú sabes que yo las tuve, las mujeres apulululú, delgaditas, ay, lo que me moraba a mí. Claro, no podía haber nada, porque yo estaba en coma, porque las mujeres delgadas a mí me matan. Esa me recordaba Isabelita Cajébola. Ay, sí, sí, sí. Porque las mujeres flaquitas, las que están buenas, pero las flaquitas hacen más cosas, tú me entiendes, para llenar. Ahí sale el lema, hacer más con menos, con la flaquita esta. Ya, sí, 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 sí. Ahí, ¿y ahora quién es de mí? Es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa. El dueño de la casa soy yo. Pafis, oye, tranquilo que ya resolví el transporte para recoger indiras al aeropuerto. Ya. Ah, sí. Bueno, entonces, entonces, nos vamos a entre separar. Yo voy a preparar un comunicado para ir a recibir indiritas a todos los vecinos para el aeropuerto. Que no, señores, que no, que no quiero que vaya nadie, que nada más, ya con chequera, a mí me basta. Óyeme, que cuando yo digo que no, él no. Gracias, eso. Vamos, vamos, que debe estar el avión ahí mismo. Chaquera. Vamos, Pipo, bájate, anda. Mira cómo hay gente ahí, Pipo, que seguro que ya llegó el avión. Chaquera, yo no sé cómo se te ocurre a ti alquilar este carro, un carro que debe costar carísimo. Esto es casi una limosena, Pipo. Oye, relájate, compadre. La niña no te dijo que venía con miles. Ya, el dinero es lo de menos, frándula. Sí, 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 sí. ¿Quién va? ¿Qué hay que pagar? No, no, el dinero es lo de menos, porque la niña viene con miles. Vamos. Sí, pero no. Balas trazadoras y balas salvas. Sí, no, no, pero aquí todo es con balas trazadoras. Pídate la salva. Vale, caballero, me soné vuelo. Dale, dale. Estamos aquí. Dale, dale, que eso me ha ido ahora. Espérame aquí, que venimos ahora con la niña. Me vino de Tahiti. Vamos. No, 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 no. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dios, no me has dicho nada de mi camisa, te lo he hecho un cañón. Sí, qué cañón ni cañón, chequera, qué cañón. Sí, está muy lindo el cañón, pero no tiene bala. Ustedes son del vuelo de Tahití, ¿ya llegó el vuelo? ¿De dónde son? El flight de Tahití. USA, United States. ¿Dónde es eso? Ah, United States, Estados Unidos, ¿verdad? Facundo, saludelo, Facundo, que no hay problema, Facundo, saludos. Óigame, United States, cuando quieras nos sentamos a conversar. Oye, de Estados Unidos, ¿eh? Pero los tenis son de Robin Hood, Inglaterra, ¿eh? Oye, de Estados Unidos, para que tú vayas. Están viniendo, qué rápido, ¿eh? Vamos, Ruperto, Ruperto, vamos. Vamos, Ruperto, vamos. Me conoce, hombre. Cuidado con eso. Mira lo que es ella. 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 Eh, ¿cuándo me va a salir? Eh, 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 cuidado, eh. Chequera, deja el jueguito. Chequera, Chequera, deja el jueguito. ¿Qué es ese pedo aquí, eh? ¿Viste loco? Chequera, Chequera. 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 ¡Basa! ¡Pasa! ¡Basa! ¡Basa! Oiga, hermano. Oiga, Panfile Bifan. Usted sabe que ese contacto con los extranjeros a mí me pone un poco nervioso. Próximo extranjero que se nos acerque, yo me voy. Facundo, Facundo que hay que llevarse bien con los extranjeros, Facundo, No es así, no es así como usted piensa, óyeme. Oye, pero ven acá, atiéndeme, atiéndeme. Ya nosotros viajamos, ya viajamos nosotros. ¿Cómo que sí ya viajamos? Sí, 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 es todo otro país. ¿Cómo que otro país, Ruperto? Se para que usted vea que el tiempo que usted se pasó durmiendo, nosotros no estábamos de brazos cruzados, mira todo lo que hicimos. Ruperto, Ruperto, este es la terminal 3, este es otra terminal que se hizo. ¿Y la 1? ¿La 1 se fue? No, no, la 1 está ahí, la 1 sigue funcionando, es vuelos nacionales. Y debe estar tan linda así, que bien, que bien, sí. Ahora, Ruperto, no te pongas a estar hablando. A entender, son muchos años, si hay un tercer mundo, un primer mundo, hay una terminal 1, una 3, no hay dos, una terminal 2. Sí, 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 está la terminal, claro, entre el 1 y el 3, está el 2, está la terminal 2. No, perdón, no, pero la terminal 2 es una terminal que es más, como más para vuelos pequeños. ¿De aquí a la isla de los jugadores? No, no, la isla no, porque la isla está para el sur, para otros lados, para otros lados. Son de vuelos de cortico, de ida y vuelta, aunque a veces son de ida nada más el de Tahiti ese es lejos ay el de Tahiti estamos hablando de bobería ay mi madre hay que buscar en la tablilla vamos para la terraza y la terraza vemos cuando la muchachita esa se baje el avión ¿qué terraza? la terraza la terraza cállate la boca chequera ¿qué terraza? ay este hombre me habla de cada cosa Ruperto eso era antes que los aeropuertos tenían terraza ya los aeropuertos no tenían terraza mira la terraza que hicieron la cerraron con cristales para pelar muros para la terraza ¿y eso por qué? no porque que pasa que ya ya los familiares no ven los aviones cuando llegan no ya el avión tú no lo ves porque que pasa cuando tú ves el avión te da como que como que ansiedad te dan deseo de querer abrazar a la muchachita en la misma escalerilla Ruperto mira si tú quieres ver un avión trepate arriba en fosas por cierto aquí ya ven ahorita empezamos a mover los músicos los artistas si aquí vienen una pila de artistas hablando de músicos ¿qué de la vida de los músicos los yoyos? los yoyos los yoyos Ruperto y de los yoyos nada más queda uno que es yoyo y barra está pegado está pegado los yoyos que tocaban así si, así, así no, los agentes se tienen que haber desintegrados porque hace rato que yo no los veo que clase de banda esa tengo hambre voy a comer algo por cierto se me quedó el alzante en el carro aquí no puedo toser no me imagino no, no, no aquí no vayas a toser que totalista no, no, no yo voy a ir a ver al compañero mío Caravaggio él tiene que ver con eso del equipaje como indirectos me dijeron que viene pasadita del equipaje para que no haya problema con el equipaje venga Ruperto que yo lo acompaño a la cafetería Caravaggio voy a comprar mira a ver lo que vas a comprar tú trajiste balas trazadoras trazadoras explosivas, tienen que ser bien explosivas misiles, misiles viejo, vamos a información vamos a información porque hay que preguntar si el pueblo ese llegó o no llegó a ella que me tienen nervioso eso siempre llega ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? caballero eh, amigo, para saber el vuelo de Taití si ya llegó ya bueno, de Taití directo no tenemos vuelo ¿eh? ¿cómo que no hay vuelo de Taití? oígame eso ahí, la niña como sale de Taití viene en barco, pa, viene en barco pero como que en barco chiqueras pero si ya no nos digo nada que venía en barco va a ver a ver a la niña un momento, no se ponga así puede ser que venga con copa ¿cómo que con copa? así borracha, pasada de copa oye lo que dice este hombre pero usted no conoce a la niña que dice que viene con copa que viene con copa que falta, que falta el respeto pública que se fue yo, ¿sabía qué? ay, Dios mío, la cosa más grande señores, copa es una aerolínea ah, una aerolínea ya, 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 qué bien oye, déjame hacerle una preguntita porque es que ella la niña que viene, ¿no? ella seguro que nos trae muchos regales y eso ella pudiera traer en el avión la dejan traer comidita, vaya, selladita, ¿no? cosa bien, ¿no? comida, víveres unos tenis, unos tenis tenis no, pipo, tenis claro que te puede traer tenis dan primero la comida podrá traer un poco de comidita y eso puede traer enlatada o empaquetada al vacío ah, enlatada o empacada al vacío adentro, o adentro los tenis sí, 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 qué bien, qué bien bueno, ojalá en dirita se lo corra tenga luz, se le inciende bombillo y traiga media vaca empacada al vacío o enlatada sí, 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 así mismo es o si no, venga unas buenas libras de bacalao empacada al vacío o enlatada así mismo es no, tú sabes lo que he tenido que haber hecho yo haberle llamado por teléfono y haberle dicho que me trajera dos o tres saquitos de papa empacados al vacío, ¿eh? o enlatada cállate la boca allá, chico oye, me tenés nervioso ya con el enlatado de un enlatado de ese está bueno ya cuando tú has visto las papas enlatadas, ¿eh? ¿qué te pasa a ti? oye, en la cosecha recogen la papa con lata tú no viste televisión oye, Rupato, ¿pero dónde te acaba? oye, Rupato no baje suba, Rupato mira, esto es lo c**o que suba, Rupato arriba, Rupato pero, ¿pero dónde se va? decídase por fin oye, estoy inloupertado oye, estoy inloupertado oye, estoy inloupertado y salto de subir pero ya me echando la que tengo metiendo aquí eso es lo que estás haciendo voy a que estoy subiendo no baje oye, aquí estoy estoy llegado Rupato y lo importante es que la niña viene, como te lo dijo con miles viene ella para comprar aquí comprar un latao lata, todo así mismo, así mismo oígame ven acá, pero vea estoy pensando una cosa ay, Dios mío ahora que tú dices eso, chiquera si ella trae tanto dinero porque como la niña ha triunfado con el mundo del cine y eso todo ese dinero se lo dejarán pasar por la aduana chico, tú sabes que no voy a pensar en eso déjame subir parándula nosotros de nuevo bueno, mira no sé si hay quien quiere entrar al X cantidad de dinero puede entrar lo que quiera lo que quiera no, no, lo que quiera no puede importar hasta 5.000 después de 5.000 tiene que declararlo ¿eh? tiene que declararlo pero declarárselo aquí en la ONAT ¿cómo que a la ONAT? oígame, pero yo no puedo creer eso pero si oígame si ella lleva 3 años viviendo en Tahiti y sin planillas será la ONAT de Tahiti pero no la ONAT de aquí oye, eso, chiquera para que tú veas la gente como habla bobelía lo de la ONAT es internacional no, no, global la ONAT es global ay, Dios mío mira, compañero déjame hacerle una preguntita porque yo tengo aquí una a ver si yo pudiera hacerle llegar este librito que es de las nuevas regulaciones de la aduana hacérselo llegar cuando ella llegue y hacérselo llegar a la niña al avión para que ella se lo vaya leyendo para que ella sepa lo que puede pasar cuánto vale cada artículo ¿eh? para que no se sorprenda ¿te me entiendes? viejo, viejo la niña se sabe eso de memoria farándola antes de irse se lo aprendió es más, yo le regalé un librito eso que quiera la niña se fue hace 3 años y tú sabes en 3 años la cantidad de ediciones que han hecho este libro ¿eh? esto ha cambiado, pipo esto cambia ¿sí? pero mira eso eso ha cambiado pero viejo ¿ha cambiado para bien o para mal? ha cambiado para bien, chequera para bien para bien aunque hay gente que se pone mal ha cambiado, chicos oye no sé cada pregunta, chicos oye que te pone como Ruperto oye usted me puede poner el vuelo ahí de la niña y eso el vuelo de copa ¿de Taití? déjame hacerle una preguntita de paso ustedes que son ya de información ¿no? información que ya lo saben todos ¿qué ha oído hablar del pescado? ¿vas a volver o no? o fue diciembre nada más y ya ¿eh? un regalo de fin de año información de vuelo y aeronáutica ¿no? ¿por qué pasa? ah, de vuelo nada más sí, pero a veces el pescado viene en un avión porque a veces eso es importado no, pues venir en avión tú no ves que si viene en avión se convierte en ave en pollo no, pues al final viene en barco fernándula mire, este es el número del vuelo y la sala oeste que es por donde va a salir el vuelo ¿sala oeste? ¿entra la niña? ¿por qué por el oeste? ¿que viene del oeste? viejo, ¿se habrá casado la niña con un marido pistolero? ¿eh? como eso, compañero pero si ella viene del sur si está aquí está en el sur no, me va a traer los tenis me va a traer botas panfich déjate la boca, chico pero no, señor aquí tenemos dos salones salón este y salón oeste ya, ya, ya ya, ya, ya muchísimas gracias disculpe la molestia información al día a ver si se lo puede hacer llegar a Indirita las regulaciones hay que tener oiga, Ruperto Ruperto al fin lo encontré que abuelo que me encuentras que abuelo que me encuentras escaleras esas que se mueven oiga, ¿dónde usted está, Ruperto? no sé, no se pierda aquí compadre que somos tal oiga, no se me pierda mal Ruperto no se me pierda mal que he pasado tremendo trabajo para encontrarlo escaleras esas que se mueven recordé este encendido de Galeano lo siento por Indirita pero la próxima vez espero Indirita es una locura medio de eso me dio por toser tú te imaginas que no voy a toser es medio del salón ¿tú me entiendes? me tengo un baño para curva y un tipo en el baño que es para ya tú y descarga el baño no sé cómo es eso la locura está dentro del baño ah, pues ahora eso es la tecnología ey, entonces para pensar en internet ahí a la mano vea tanto locura oiga, qué emoción yo creo que es aquí donde va a salir Indirita es aquí es, es cuidao y esa pila de carteles y esa protestadera cuidao eso conmigo no, no, no aquí nadie está protestando eso es una protesta no, es protesta no, que eso son la gente que está recibiendo a los familiares mentira, pero los seis siguen protestando no, que eso no es ninguno ay, Ruperto ay, Dios mío este hombre sí me va a matar Ruperto, que esos carteles son las agencias de viajes y los familiares que dicen bienvenido Pepito ah, Pepito viene en este viaje mentira que no viene que es un ejemplo que te estoy poniendo Pepito Matojo hasta Cecilín viene vamos, vamos venga pa' acá disculpe, señor disculpe disculpe aproveche vaya rápido que el vuelo se le va sí, se le va no, cómo se le va a ir el vuelo chico que el vuelo se le va a ir este hombre Ruperto, tú no estás viendo que viene con un televisor los televisores llegan al país no se van ¿y por qué la gente compra el televisor aquí no tiene el televisor también, chico para qué trajiste uno Ruperto, porque le da la gana de comprarlo fuera porque no estés preguntando mira que todos se preguntan ya que los cubanos vamos pa' allá permiso permiso que viene la niña la niña con miles permiso 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 por favor el cartelito ese señora el cartelito yo creo que es aquí el hombre dijo que era oeste viejo, mira viene un boto viene un boto ¿qué es? ¿se la hay? ¿se la hay? no, esa no es esa no es yo la conozco ¿cómo era ella? ¿cómo era ella? Ruperto, porque tú imagina tú te vamos a explicar ahora ella es flaquita flaquita está bien bien, bienvenido bienvenido remiso pero ya está más bien bien cuidado tú que tienes que relacionarte pues entras para allá es que no veo al compañero de Agoberto es el compañero que trabaja aquí Ruperto, mírese oye Ruperto, míre que viene por ahí por ahí Ruperto Ruperto, Ruperto Ruperto, mira quiero a ustedes mucho, mucho ¡eh! ¡y tú para el pueblo! ¡te quitaba los girasolos! ¡eh! oiga, Freddy, no lo queremos parece que había calor en el avión porque vienen papaytos ¿eh? ¡eh! ¡eh! ¡también! ¡apacol! ¡apacol! ¡capricorio! ¡apacol! 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 ¡Ay, Tirito! 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 ¿Quieres que me voy a ir a abrazar a mí? ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Eh, eh, eh! ¡Estás con nosotros! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Mira, Facondo! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Qué deseo teníamos de ver! ¡Ay, Tirito! ¡Ay, Tirito! ¡Ay! Vamos para afuera, vamos para afuera, que hay un carro afuera... ¡Dale! ¡Ayuda! ¡Ayuda con los estimajes! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, de dónde tú vas! ¿Eh? ¡A dónde tú vas! ¿Eso no es mío? ¿Eso no es tuyo? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Eso es de la señora? La señora. Ven, ven, ven. Ay, pero es pantalla plana. Pero Mima, con lo lindo que se veía esa pantalla plana, ¿tú sabes de qué tamaño veía yo a José Rubiera, el noticiero? ¡Api! ¡No me importa! ¡Niño, no hay vida! ¡Sí, sí, sí! Permiso, permiso, que la niña está cansada, permiso. Ay, tirita, qué alegría. Menos más que venimos aquí, porque si no, no llegamos contigo. No, tú sabes, tú sabes. Oye, Mima, te vas a mojar los pies. Óyeme, es que yo no sé cómo a ti se te ocurre venir de Tahití con chancletas. Y una chancleta que te queda en grande. Pafila, pero si te la traje para ti, mira. Es hawaiana. ¿Hawaiana esa? La que tiene piña arriba, Pafila, como la pizza con piña. Me trajo esta chancleta a mí. Esta no resbala en hawaiana. Ve, ve, ve. Es que Pafila. Esas son buenas, Mima. Lo mío, bien, lo mío, bien. Los tenis. Deslizantes. Bueno. Bueno. ¿Dónde está el carro? Que dijeron que me iban a traer. Carro, no. Óyeme, esto prácticamente es una limosina. Mira para acá. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Esto es el carro! Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me guardo su maleta, por favor. Sí, sí. Cuidado con la maleta, Pafila. Cuidado con la maleta. Cuidado, cuidado. Cuidado los tenis, cuidado los tenis, cuidado los tenis. Ey, ¿y ustedes en qué andan? Yo no puedo creer que este hombre, yo no puedo creer que... Oye, este hombre me persigue a todos lados. Chacón, ¿qué tú haces aquí? ¿Se puede saber qué haces aquí ahora? Indirita, pero qué lindo. Llegaste ahora, ¿no? Sí. Estás engordado y todo. Parece que te va bien, ¿eh? Sí, me va bien. Bueno. ¿Y en qué andan ustedes? Nada. Vinimos a recibirla. Indirita vino de visita de Tahití y me trae muchas cositas. ¿Qué te parece? ¿Y quién alquila el carro esa Indirita, no? Lo alquilamos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Por qué? ¿No se puede alquilar el carro? Porque el único que puede alquilar el carro eres tú. No, no, no. No quiero decir eso. Lo único que te voy a aconsejar es que lo saborees ahora que Indirita está aquí. Porque cuando Indirita se vaya vas a tener que andar en bicicletaxi por toda la Habana. Eso es real. Bájate. Ignóralo. Ignóralo que eso es Indivisa. Ignóralo. Ignóralo. Oye, tú ves cómo se pone. Tú ves cómo se pone. Las ramas primero. Vamos. Ay, Dios mío. Qué cosa más bonita. Sí, sí. Vamos montando. Vamos montando. Vamos montando. Las ramas primero. Vamos arriba. Las ramas primero. Las ramas primero. Mira, papi. Estoy muy emocionada. Sí. Un clase de carro. Sí, sí, sí. Oye, ustedes no tenían que haberse molestado. ¿Por qué hicieron ese gasto? No, no, no. Tranquila, tranquila. Que nosotros no hicimos ningún gasto, ¿eh? No, claro, claro. ¿No? Ah, ¿se lo prestaron? Sí. No, no, no. Tampoco no. Es que pagarlo y que pagarlo. Pero qué pasa que como... Como tú me dijiste que... Tú me diste por teléfono que... Miles, miles, claro. Que te pedías con miles, ¿eh? Claro. Y yo dijimos, bueno, la ninja seguro que quiera. Quiera un buen carro, ¿eh? Para todas las... Y entonces, bueno, eso lo vas a pagar tú, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Yo? Tú. Sí. Sí. ¿Eh? Reunión, reunión. ¿Qué pasa? Oye, lo puedes pagar en efectivo, en tarjeta, cualquier cosa. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero no, pero no tiene que ser ahora mismo. Él le puede esperar porque va a estar una semana con nosotros. Claro, no, Omar, Omar. No, no. Es que yo no traje casi dinero, Panfi. ¡Que tú no trajiste dinero, tira! ¿Eh? ¿No trajiste dinero? ¿Eh? Que sí, que sí, que sí. No, 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 pero... ¿Eh? No, 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 pero... No, 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 pero... No, 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 pero... ¿Eh? 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 Oye, Chibirito, regájate, que pasa. No pasa. ¡Papi! 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 Según como veo la cosa, apúrese, que el tren que sale de Santiago Las Vegas, Tulipán, está ahí, se... ¡Papi! 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 ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¡Sí! ¡El ese es loco! ¡Vamos arriba! ¡ zmformed. ¡Todo el mundo para afuera! ¡Vamos, vamos, vamos!